Saludos amigos, mi nombre es Kike Onpea, vamos a ver el segundo video de Ligados La semana pasada les ha gustado mucho el video, esta vez vamos a ver un video un poquito más difícil para mi Porque también hay que explicar unas cosas, el video es corto, el video es muy corto Pero hay que explicar unas cosas como los grupetos inversos donde tocas Donde se utiliza mucho en rock progresivo como John Petrucci utiliza este tipo de técnicas Y muchas veces parece que sonara descuadrado, pero si te gusta el rock progresivo, el metal progresivo, el death metal progresivo o el metal técnico Esta técnica es para ti, así que vamos a ver el video, no te olvides de que he abierto una zona de miembros en mi canal de YouTube En mi canal de YouTube, para que tú puedas acceder directamente también a las tablaturas, a los Guitar Pro y a los backing tracks Que casi siempre pongo en todos mis tutoriales, así que sin más vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos entonces, la escala de mi menor tiene mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, etc. Entonces voy a tocarlo despacio Mucho más lento Regreso, regreso, doce, diez, ocho En la segunda cuerda exactamente igual En la tercera cuerda, fa sostenido, mi y re, o once, nueve y siete Y en la cuarta cuerda, y quinta, es lo mismo, estaría empezando en do, si, la Y de ahí, sol, fa sostenido, mi, mi De hecho, recuerda, esto ya lo hemos hecho en videos pasados, así que si quieres, te estoy poniendo abajo el link de esta escala ya con más detalle y todo eso Muy bien, ahora esto lo voy a hacer con ligados Muy bien, ¿cuál es la técnica entonces que nos traes Kike hoy día? Vamos a ver Van a hacer, van a hacer ahora hacia atrás Todo es hacia atrás, miren Y ahora subo Esto va a crear una sensación Como que si estuviese fuera de tiempo De hecho que esto le he tocado en algunas canciones y algunos haters me dicen ¡Está fuera de tiempo! Entonces, vamos a ver, eso es lo que va a crear Esa es una técnica que le utiliza Michael Angelo, definitivamente, ¿no? Es así, hacia atrás, en vez que hagas esto Lo haces hacia atrás Lo voy a tocar picando para que mires Entonces lo haces hacia atrás con ligado Y cuando subes, al revés Entonces Suena muy loco cuando lo tocas en vídeo Como has visto en el vídeo Entonces sería Ahora A eso le puedes añadir la técnica de saltos Como hace John Petrucci Entonces sonaría así, miren Una vez más Ahora hacia arriba Suena súper chévere De nuevo lo voy a hacer otra vez Ahora De esto se trata de esta técnica Es que lo repliques en cualquier otra Vamos a decir Que lo repliques en cualquier otra Otra canción Otra posición Y suena súper chévere Suena bien desordenado Entre comillas Pero es una técnica Muy, muy, muy chévere Otro concepto de esto También que lo puedes hacer Saltando dos cuerdas Ahora, mira Lo voy a hacer así De nuevo O sea, me pasé Mira, me pasé De la quinta Me pasé De la quinta Hasta la tercera De la cuarta A la segunda Y de la tercera A la primera Suena súper súper progre Ahí tienes un ejemplo Para que puedas practicar Uno solo súper shred Y de la tercera Y de la tercera Bueno, terminamos Espero que te suscribas al canal Aquí, abajo Acá En la campanita O donde sea Así que Nos vemos la próxima semana Saludos Adiós Adiós